Hoy los trabajadores y trabajadoras judiciales de toda la provincia de Buenos Aires estamos en un paro total de actividades despidiendo a la presidenta Hilda Cogan en su último día de su nefasta presidencia y exigiéndole al gobierno de la gobernadora María Eugenia Vidal que por tercer año consecutivo incumple su palabra y un acuerdo paritario de que convoque a los compañeros y compañeras judiciales a una mesa de trabajo para poder empezar a trabajar recién y vergonzosamente en el mes de abril, mayo cuando se le antoje convocarnos a trabajar para ver cómo mejoramos una justicia que el pueblo está reclamando que mejore. ¿Ustedes responsabilizan a Cogan en los últimos años de conflicto con los trabajadores? Nosotros responsabilizamos a la doctora Hilda Cogan por su falta de diálogo, por su vocación al trabajo con el único gremio que representa a la inmensa mayoría de los trabajadores y trabajadores judiciales que día a día padecemos y tenemos ideas, propuestas y proyectos para aportar como también criticamos. Lo que le criticamos a la doctora Cogan es su falta de vocación de diálogo, su destrato con nuestro sindicato, su destrato con las compañeras que realizaron el Paro Internacional de Mujeres del 8M y que tuvo la caladurez de descontarlo y le criticamos sobre todo que se saque fotos con la gobernadora Vidal, no convoque a una mesa de trabajo como cabeza del poder para que le podamos poner fin a problemáticas estructurales, coyunturales que atraviesa hoy el Poder Judicial y que vergonzosamente, mirando la sociedad como una presidenta indolente, se jacta de sacarse fotos con el Colegio de Magistrados el mismo día del Paro Internacional de Mujeres con un reclamo absolutamente justo como es que las mujeres quieren ser escuchadas en este país y ella siendo la única miembro mujer de este alto tribunal no tenga esa vocación de diálogo que no lo debe tener solamente una mujer sino que absolutamente deben tenerlos todos los seres humanos. ¿Qué sucede con la paritaria de los judiciales? ¿Por qué en esta situación donde no hay avance, no hay diálogo, no hay reuniones? No hay avance, no hay convocatoria, un destrato absoluto por parte del gobierno provincial como también lo está haciendo con los trabajadores profesionales de la salud enrolados en la SICOP y la verdad que he extrañado porque a medida que pasa el tiempo el efecto boomerang la va a atravesar a esta política porque nos van a ofrecer un 15% de aumento salarial y hoy 18 de abril todas las consultoras económicas, todos los asesores del gobierno, el propio gobierno nacional y el propio gobierno provincial ya están especulando que la inflación va a ser superior al 20%. ¿Cómo vamos a ser nosotros, representantes circunstanciales de los trabajadores judiciales a decirle a los compañeros que tienen que aceptar un 15%? Entonces no entendemos esa lógica de dilación y de incumplimiento de la palabra empeñada y firmada en un acuerdo. Señora Gobernadora Vidal, tiene que convocar a los trabajadores y trabajadores judiciales a dialogar urgentemente en una mesa paritaria.